La esencia de las películas se encuentra en la imagen. Es por eso que el trabajo del cine fotógrafo es fundamental para la creación artística de todas ellas. En México uno de los más reconocidos en este oficio fue Gabriel Figueroa Mateos, quien nació el 24 de abril de 1907 en la Ciudad de México. Aunque estudió pintura, su gusto por la fotografía se dio gracias al acercamiento de esta disciplina por el retratista José Guadalupe Velasco y los hermanos Gilberto y Raúl Martínez Solares. Fue así que Figueroa, a través de la fotografía en estudio, aprendió las técnicas de encuadre, iluminación y retoque que le ayudaron posteriormente a convertirse en un fabricante de imágenes dentro de la industria cinematográfica. Obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos, donde aprendió un estilo particular de iluminación de la mano de Greg Toland, uno de los mejores fotógrafos de la época y autor de la imagen de la película Ciudadano Kane de Orson Welles. Su estilo pictórico, inspirado en los retratos del cine hollywoodense, así como el uso de iluminación adecuado, originó en él un sello particular basado en el claro-oscuro, técnica por la cual fue reconocido en gran parte de sus películas. El constante trabajo realizado por Gabriel durante la década de los 30 lo llevó a colaborar con Emilio el Indio Fernández. Juntos marcaron una época dentro del cine mexicano, siendo creadores de una retórica visual fundamentada en un discurso nacionalista en películas como María Candelaria, Río Escondido, Enamorada, La Perla, entre otras. De igual manera, en la década de los 50 trabajó al lado de Luis Buñuel, con quien pudo explotar su creatividad estética y gran carga poética a través de la imagen en Ángel Exterminador, Nazarín, Los Olvidados y otros títulos más. En el ámbito internacional se ganó el respeto del gremio por su impecable trabajo fílmico. Incursionó en Hollywood con películas como El Fugitivo, de John Ford, y La Noche de la Iguana, de John Huston. Fue el primer fotógrafo mexicano nominado al Oscar, además de ser galardonado en diferentes festivales internacionales. Sin embargo, fue en México donde obtuvo un mayor reconocimiento con múltiples premiaciones por su trayectoria fílmica. Actualmente es considerado uno de los mejores cinefotógrafos de todos los tiempos, ya que contribuyó al establecimiento de una cultura visual en la cinematografía y su obra sigue siendo una inspiración para los cineastas. Con información de Eric Gómez, Notimex. 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 Notimex.